La Alta, con Mariela. Ey, justo estábamos hablando de ustedes, chicos. ¿En qué vista Pangal tan interesado? No, estoy siendo caballero. Ah, bien, déjalo a ese caballero. Estoy siendo caballero. A este sí lo vemos todos los días así, pero... ¿Qué estás haciendo? Tengo una mala impresión, ¿ya? Mi exesposo es un futbolista. ¿Chileno? ¿Quién? ¿Qué te pasa? Mira, Turbo Man. ¿Cuánto te mudaste con él? Fútbol me carga. O sea, casi no vengas. Pero veía la selección y Eduardo Vargas. ¡Qué tiempo! ¡Nueve años! Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Entonces, ¿por qué? Porque tu amiga es Gisela. ¿Es verdad los rumores de que le rompió la relación? ¿O es mentira? No sé si me se metió, pero sí estuvo con Maris y Penilla. Pero yo creo que estaban separados ya. Pero muy poquito tiempo. Ah, entonces le dolió. Creo que le molestó mucho a Gisela porque ella se ponía celosa con los niños. ¡Oh! Sí. Creo que eso fue lo peor. Y a Gisela le molestaría si no te llevases bien con ella. Es que sí. Ya. Obvio. Y a Gisela le molestaría si no te llevase bien con ella. Y a Gisela le molestaría si no te llevase bien con ella. Y a Gisela le molestaría si no te llevase bien con ella.